Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Quilipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Muy queridos todos, hermanos, hermanas, hoy nos reunimos en esta capilla, en este templo que está bajo el patronato y la custodia de San Pedro Apóstol, que hoy celebramos la solemnidad de Pedro y Pablo. Y esta capilla que está ya por cumplir casi 100 años, parte de la historia de nuestra iglesia, que también es parte de nuestra comunidad, custodiada por Santa María Reina de los Apóstoles. Esta capilla ha ofrecido a la iglesia pues un tiempo de formación, de acompañamiento, de crecimiento en la iglesia de nuestra fe, pero también han brotado vocaciones sacerdotales y religiosas desde esta comunidad. Hoy desde aquí nos unimos a toda la iglesia, especialmente al Papa, porque hoy es el día también en que celebramos como Dios en su infinita misericordia ha tomado a Jesucristo y Jesucristo ha tomado a uno de sus apóstoles, Pedro, para que continuara el proyecto de iglesia. Hoy celebramos este ministerio que Dios ha encomendado a los hombres, conducir, acompañar y velar por la iglesia, por este pueblo de Dios. Tenemos muy presente al Papa Francisco y agradeciendo a Dios su presencia entre nosotros como iglesia, conduciendo siempre como buen pastor. En este templo, a mediación de una de las naves, está la imagen, el culto, de un ángel que la presunción es el ángel Miguel. Este ángel es el que hemos escuchado según la tradición en la primera lectura, cuando Herodes manda pues cortarle la cabeza a Santiago, el primer apóstol que da la vida, se da cuenta de que eso alegra a las multitudes. Y después apresó a Pedro, nuestro apóstol, y lo mete en la cárcel. Por la noche, cuando todos están dormidos, cuando tiene la guardia, el ángel llega y lo toca con delicadeza, lo despierta y poco a poco van pasando, como hemos escuchado, esas puertas estaban allí y esas celdas se van abriendo hasta que Pedro queda liberado. Es la primera vez que una acción angelical aparece en la Escritura en el Nuevo Testamento. Pedro ha tenido la fortuna de ser el primero de enseñarnos que la iglesia está custodiado por los santos ángeles, especialmente por el ángel de Dios. Ese ángel que viene a liberar al pueblo, especialmente a los apóstoles. Y aquí tenemos esa imagen que nos recuerda que al acercarnos a los ángeles no solamente son ideas, sino es esa presencia de un Dios que acompaña a la humanidad de muchas maneras, pero especialmente a través de estos seres que permite Dios que sean nuestros compañeros en este camino. Pedro ha sido siempre un modelo de liderazgo creativo como un hombre ordinario tocado por Dios se convierte en un hombre extraordinario, un hombre que va dejando una huella día con día de desconcierto porque él mismo se da cuenta como Dios ha venido transformando su vida en un momento de los más bellos es en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan Jesús está presentando con el escándalo de que coman su carne y no es solamente algo literal no Jesús está analógico sino literal Jesús está diciendo el que come mi carne y todavía más complicado es el que no la coma no tendrá vida eterna Jesús en ese momento estaba rodeado por más de 200 personas y al escuchar constantemente que Jesús estaba hablando de que comieran su carne la gente se escandalizó y se fue muchos de ellos se quedaron allí solamente algunos pocos entre ellos los 12 apóstoles y Jesús les dice ustedes también se van a ir Jesús no los detiene a nadie Jesús no va a cambiar sus palabras por palabras que vayan a traer simplemente para consolar no Jesús está allí para hablar con la verdad y aún si es escándalo también y entonces la respuesta de Pedro es ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? tú tienes palabras de vida nosotros aquí nos quedamos nos quedamos contigo no importa lo que vayamos a vivir aquí nos quedamos esa experiencia de Pedro de quedarse con el Señor cuando cuando todo mundo se va se descubre lo que hay de fondo esa decisión de un hombre que representa una comunidad de quedarse con la verdad a pesar de que todo mundo se vaya a pesar de la resistencia o de las formas en las que uno pueda irse al Evangelio el día de hoy Jesús les pregunta ¿quién dicen que soy yo? tú eres el Mesías tú eres el medicamento de Dios tú eres el que estamos esperando no solamente para que toques nuestras vidas sino para que nos sanes para que nos liberes y esa liberación de Pedro ha sido también un modelo para muchos de nosotros la primera predicación en la Iglesia ha sido la de Pedro la primera sanación de un enfermo ha sido Pedro el que la ha hecho por nombre de Jesucristo la primera resurrección o la recuperar la vida de un muerto ha sido Pedro el primero que recibió a una familia pagana la de Cornelio fue Pedro el primero que condenó a quien quiso comprar el Espíritu Santo fue Pedro y así Pedro va marcando la creatividad de ser el primero en todo parece un hombre ordinario pero el Espíritu de Dios lo transforma en extraordinario y descubriendo su misma miseria él sabía que había traicionado al Señor pero la misericordia de Dios lo transforma se perdona porque es perdonado y puede entender fácilmente aquel que ha caído por eso el día de hoy hermanos encontramos en Pedro a un hombre extraordinario que fue tocando la vida de una comunidad y siendo modelo y fortaleza Jesús lo conocía perfectamente y sabía sus debilidades por eso cuando le dice mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como el trigo pero yo voy a orar por ti Jesús se compromete a orar por Pedro y vas a caer Pedro pero cuando te recuperes tú tienes que recuperar a tus hermanos tienes que confortarlos tienes que animarlos en la fe bellamente Jesús sigue orando por Pedro y sigue orando con todos nosotros por Pedro por el que está delante hoy de la gran responsabilidad de conducir a la iglesia el Papa Francisco en muchas ocasiones desde el momento en el que ha sido designado como apóstol como obispo de Roma como Papa lo primero que ha dicho es oren por mí el primero que está orando es Jesús el sigue orando porque sabe que la iglesia a pesar de las circunstancias no va a naufragar los poderes del infierno no prevalecerán le dice a Pedro y por eso las amenazas de este mundo hermanos estando con Pedro entonces nos damos cuenta que las circunstancias no van a determinar nuestra paz que a pesar de que un mundo puede hacer una amenaza teniendo a Pedro sabemos que ahí está Jesús orando por él y por todos aquellos que están reunidos en su nombre hoy desde esta capilla nos unimos a la oración de toda la iglesia pero también damos gracias al Señor por esta promesa que Jesús hizo orar sigamos pidiendo a Dios para que el modelo de San Pedro sea para nosotros una tranquilidad y una confianza de saber que no caminamos solos que Dios nuestro Señor ilumine al Papa Francisco y a todas las comunidades que están bajo el patrocinio bajo la protección de San Pedro que sea el modelo para todos aquellos que tienen la responsabilidad de liderar de conducir a nuestros pueblos un hombre ordinario se puede convertir en alguien extraordinario si goza de la presencia del Señor pidamos hermanos esta gracia especialmente pidamoslo para nuestras comunidades hoy de manera particular pongo en mano de Dios a esta comunidad aquí en los González que está dedicada desde hace muchos años a la protección de San Pedro por todos los bienes que han hecho posible una restauración total de esta comunidad por todos los hombres y mujeres catequistas sacerdotes familias que han pasado por aquí pero también por Santa María Reina de los Apóstoles como comunidad que se nos ha dado la custodia y la protección para acompañar a esta comunidad en el crecimiento de la fe pidamos pues hermanos todos juntos para que con la protección y compañía de los Apóstoles podamos conducir nuestros pasos descubriendo que esta barca la barca del Señor goza de la oración de Jesucristo de su intercesión y protección ante el Padre pero también de que esta iglesia expuesta a la realidad de este mundo podemos descubrir con alegría que así como Pedro, Santiago y cada uno de los Apóstoles a pesar de las contrariedades y miserias de este mundo con la ayuda del Señor pudieron salir adelante pidamos pues a Dios esta gracia y pidamos al Señor renueve nuestra fe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén renuevemos nuestra fe hermanos creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces digamos juntos esta es nuestra fe es la fe de nuestra Iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén vamos hermanos a preparar el altar del Señor yo me ofrezco Señor como víctima yo me ofrezco a tu amor misericordioso yo recibo Señor de tu infinito amor posesión eterna de ti mismo consúmeme sin cesar y haz mi alma desvolver de tu ternura infinita sigamos orando hasta la eternidad sigamos orando para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor al celebrar con alegría la conmemoración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría Pedro fue el primero en confesar la fe Pablo el maestro que la anunció con claridad Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel Pablo maestro y doctor la excedió entre los paganos llamados a la fe de esta forma Señor por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo por eso nos unimos a los ángeles y arcángeles para cantar con ellos el himno de tu gloria santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor gloria a Dios del universo gloria a Dios aquí en la tierra paz y amor entre los hombres gloria gloria a Dios santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo muchos son los invitados a la cena del Señor santo yo no soy digno de que te explicas pero una palabra tuya se estará para sanar antífona antífona de la colonia dijo Pedro a Jesús tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Jesús le respondió Tu cuerpo es tan bien, Jesús. Los invitamos a decir todos juntos la comunión espiritual de rodillas. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oración del Abandono Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales sacramentos a tus pieles, que has iluminado con la enseñanza de los santos apóstoles, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Los hermanos, hoy que celebramos esa fiesta tan bonita en la iglesia de nuestros apóstoles, recordamos también a todos aquellos que han llevado el nombre de Pedro, aquellos que ese nombre que Jesús inventó y que nos recuerda esa roca en la que está cimentada nuestra iglesia. Que vivamos con alegría en este día, pidiendo a los ángeles de Dios, nos acompañen siempre, pero sobre todo nos dé la certeza de que el Señor cumple su palabra de no abandonarnos nunca. Con la alegría del Señor, vayamos en paz, la misa ha terminado. El fin de esta mañana en que vengo a saludarte perdimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día noció La luz del día noció el sáenz y en la pila del día noció